Bueno, vamos a hablar del señor de los deportes, de Pablito Tiburzi, que se ha ido con enviados especiales a Bahía Blanca para cubrir todo lo relacionado con el partido que jugó Boca contra Olimpo en este 2 a 2 y nos cuenta todo lo que pasó, así que usted no se pierda esta notita. Un marco impresionante, Boca ya salió campeón previo al partido, el Carminati explotaba, no entraba un alma, allí los neutrales de Boca y los locales que quieren permanecer en primera. Muy temprano llegó el gol de Centurión, la falta se la cometieron a él, el centro y justamente con la vincha después del golpe, definió arriba 1 a 0. En 2 minutos, 2 goles, porque sacó del medio el equipo local y Benedetto se encontró libre con el arquero, Gavarini para definir 2 a 0. Dos distracciones, dos goles, pagaba muy caro el equipo de Mario Sciacua, que en el complemento encontró el gol en contra de Magallán para descontar y ahí, desprolijo, como sea, con más actitud que fútbol, Cabral, en una jugada desprolija, llegó al ansiado empate 2 a 2. Finalmente fue un empate, justo por cierto, el esfuerzo premiado para el equipo local que quiere permanecer en la primera, el campeón, no tan relajado, pero sí distraído. Los festejos se trasladaron para el partido frente a Unión, en la bombonera, allí le entregarán la copa del torneo de independencia al equipo de Boca Junta. Pablo, han festejado muchísimo esta coronación, ¿por algo especial? No, por nada, porque somos campeones, tuvimos un año muy largo que fue muy estresante, pero nada, lo festejamos normal, como se festeja en la dureza del campeonato. Sí, se festeja como se debería festejar, normal. Rarísimo, la verdad que es rarísimo la primera vez que me toca vivir esto, pero bueno, se disfruta de la misma manera, es el primer campeonato con Boca, lo estoy disfrutando, va a morir.